Franco Colapinto y la Fórmula 1 ha llegado, se está tratando de seguir una continuidad en el 2025, contanos un poquito, ¿cómo lo vivís vos? No, bueno, lo de Franco, bueno, obviamente lo vivo como un fanático más, porque me gusta mucho la Fórmula 1, o sea, siempre me levanto temprano, sigo todas las pruebas, y bueno, obviamente ahora mucho más, está habiendo un argentino, que obviamente también el hecho de que está en un equipo que está siendo protagonista, que él está haciendo las cosas muy bien, eso, bueno, obviamente tú seas mamá, veo alrededor mío de uno, mi señora Carla, mis amigos me preguntan, o sea, veo el movimiento que ha generado, lo que es, digamos, creo que, creo que digamos, el que está en la mente sabe, no hace más que confirmar la pasión que tenemos los argentinos por el automovilismo, ¿no? Porque vos ves un chico, bueno, vamos al caso de algo, ponele, ¿no? No lo siguen mucho, ¿me entendés? Porque no hay cultura, o a lo mejor un chico, este chico que está en South, que se llama ahora, digamos, son países que se han sumado en estos últimos tiempos, se ha globalizado mucho más todo, pero no tienen esa cultura que tenemos nosotros, son muy pocos los países que tienen la cultura que tenemos nosotros, o sea, ¿cuáles son? Brasil, Brasil, países europeos, y ahí nomás, entonces, bueno, obviamente eso está muy bueno, porque se lo está siguiendo mucho, veo que también hay de todo, hay mucho exitismo, se hablan cosas, todos saben, todos saben, no sé, pobre Frank, yo creo que firmó con ya con cuatro equipos en la Fútbol 1, pero bueno, nada, yo siempre lo que digo, o inclusive le digo a Carla, que cuando hablamos del tema, digo, yo espero que solamente, bueno, él puede encerrarse en su burbuja y hacer las cosas bien donde está, que es donde está el presente hoy, que ya lo está haciendo muy bien, es impresionante lo que ha hecho, digamos, subirse con tan poca experiencia a un auto y estar ya ahí, de lo que su compañero de equipo, que es un muy buen piloto, que está, digamos, hace muchos años, la verdad que, bueno, el talento lo tiene, y lo ha demostrado para estar en la Fútbol 1, ahora creo que lo que depende es que, digamos, una vez más, digo una vez más, porque creo que se le dio la oportunidad, porque estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, se abrió justo la butaca que se tenía que abrir, en el equipo que se tenía que abrir, y se fue justo un piloto en el equipo donde él estaba, ¿no? Esto lo digo, ¿por qué? Porque es muy difícil la Fórmula 1, imagínate, hay 20 butacas en el mundo, es el único deporte que es así. ¿Cuántos pilotos hay? Y aparte, Picho, hay un montón de, ¿cuántos campeones de Fórmula 2 se han quedado abajo? Por eso, por eso. Y vos lo ves por el WEG, por todos lados después. Sí, campeones de Fórmula 2, chicos que están haciendo, campeones de IndyCar, pero ahí, es el único deporte del mundo, que son 20 lugares, y no son 20 lugares, que son uno o dos con suerte por año, con suerte que se liberan, ahora estamos en un momento de un cambio generacional, entonces eso ha generado algún que otro más espacio, entonces vos imagínate, uno, aparte, tiene que estar justo listo en ese momento, tiene que estar en su, digamos, en su, en su, en, 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 como quien dice, en la cresta de la hora, en su, en su, en su top de forma, y en ese momento darse. Entonces, bueno, es muy difícil, muchas veces, haciéndolo muy bien, demostrando no basta, tampoco. Entonces, bueno, eso es lo que, por ahí la gente tiene que entender, que él lo está haciendo muy bien, y bueno, ahora solamente el tiempo lo dirá, tiene gente que lo maneja, que lo cuida como un anijo, María y su marido, eso es muy importante, que van a pelear por él como nadie, obviamente, como dije, las condiciones él las tiene, él, 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 él solamente tiene que concentrarse y tratar de hacerlo lo mejor que pueda en ese lugar, y bueno, si el año que viene se, se abre esa posibilidad, más que feliz, obviamente, todo el mundo, es lo que quiere todo el mundo, pero si no, creo que, eh, eh, lo que ha hecho es impresionante, y no tengo, no tengo dudas que en algún momento se le va a volver a abrir esa oportunidad, porque es joven, aparte, tiene tiempo. Sí, la gente, bueno, un párrafo aparte, vos lo has vivido con la gente, el público argentino en todos lados, siempre, siempre dando la nota, ¿no? Siempre, es lo que, lo que resalta en todos los circuitos. Sí, 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 no, 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 no existe mucho, es, es, el argentino es muy especial, y se ve, se ve como, sobre todo en las caras del resto, ¿no? Uno ve la cara de los mecánicos de Willen que no entienden nada, no entienden nada, cómo puede ser que hay tanta gente afuera esperando, y bueno, nada, no deja de confirmar la pasión que tenemos por el automovilismo, eh, y las ganas que teníamos de, de tener un, un, un piloto, es, es loco pensar que haya pasado tanto tiempo, eh, considerando la, la, la cultura que tenemos de automovilismo, ¿no? Eh, y la calidad de, creo que de piloto está, entonces, eh, bueno, hay que, hay que aprovecharlo, todas las carreras, como si fuera la última, porque, eh, eh, es una oportunidad muy linda la que, la que nos toca vivir, élaga, que hagas esto, eh, es un terrenador, de ver could passionate actif, eh, eh, bien,